de México, el INE le ordena a Delfina Gómez bajar publicidad electoral. Bueno, pues adelante Gaby, te escuchamos con tu reporte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y bien, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral decidió que Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México, no podrá difundir spots en radio y televisión a partir del 24 de febrero del 2017 y hasta que concluía la pre-campaña. Esto es el día 3 de marzo del año en curso. Y bueno, en el proceso de selección interna de Morena para elegir candidata a gobernadora en el Estado de México son dos contendientes y no una sola. Esto a saber de las ciudadanas inscritas en dicha convocatoria son Delfina Gómez Álvarez y Alma América Rivera Tavizón. Ello expone una estrategia estructurada con el fin de hacer uso inadecuado de la pauta publicitaria. Este es utilizar el total de los spots de radio y televisión a favor de una sola de las candidatas, lo cual transgrede importantes principios rectores en materia electoral, como son la certidumbre y la equidad. De igual manera, lo decidido por la Comisión de Quejas y Denuncias implica que Alma América Rivera Tavizón será la única precandidata de Morena que podrá hacer uso de la pauta de radio y televisión, pues al juicio de la Comisión se pone al descubierto la posibilidad de fraude a la ley y la sobreexposición de la imagen de la ciudadana Gómez Álvarez. De igual manera, comentaron que es preciso recordar que la legislación electoral establece que sólo es posible acceder a los tiempos en radio y televisión cuando hay una contienda interna en las campañas y no cuando se postula a un aspirante único. En el caso que nos ocupa son las dos precandidatas inscritas al proceso interno de Morena en el Estado de México. Y Rubén, si me permites comentarte que llama la atención, pues que Alma América Rivera Tavizón, pues no la conocen. Ella es suplente de la diputada federal, es Andraluz Falcón Venegas, por el distrito de Texcoco. Así que pues con esto es una muestra clara que pues también dentro de Morena hay pues sus diferencias. Rubén. Perfecto, pues Gaby Hernández, muchas gracias por tu reporte muy oportuno este viernes, inicio de fin de semana. Te deseamos que tengas un excelente fin de semana, por cierto. Un fuerte abrazo. Gracias Rubén, igualmente. Hasta el lunes. Aquí estamos a las órdenes, por supuesto, con el reporte que tenemos de Gaby Hernández, a quien le mandamos un saludo muy especial. Y Cela Ramírez también está en Guajara.